La entidad mexicana de acreditación, EMA, está cumpliendo 25 años. Vamos a platicar con su directora general, María Isabel López. ¿Cómo estás, María Isabel? Buenas tardes. Hola, Darío. Qué gusto estar aquí en tu programa. Gracias. También te saluda Rogelio Varela. María Isabel, buenas tardes. Hola, Rogelio. Si todavía se vale, muy feliz año. Gracias. Desde luego que todavía se vale. Oye, María Isabel, a ver, para quienes no están muy relacionados con ustedes ni con la actividad que realizan, yo creo que valdría la pena empezar por qué es EMA, a qué se dedica y qué importante es a lo que se dedica. Claro que sí, con todo gusto. La entidad mexicana de acreditación, como lo comentas, nació hace 25 años cuando estábamos iniciando el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Empezábamos un poquito la parte de desgrabación arancelaria, negocio, todo lo de impuestos, pero se venía un nuevo mundo muy fuerte que era si tu producto no cumple con las normas, no puede entrar a mi país, no puede ser vendido. Tienen que cumplir con normas de seguridad, de cuidado al ambiente, de calidad, de etiquetado, de cuidado a las vías generales de comunicación, a las carreteras. Y para eso se requería todo un sistema que probara, que inspeccionara y que certificara que los productos cumplen con la norma. Y una entidad que acreditara, que validara, que estos organismos que hacen las pruebas y las inspecciones lo hicieran bajo un sistema de calidad internacionalmente reconocido. Así nace la EMA. Nosotros lo que hacemos es evaluar los laboratorios, evaluar los organismos de certificación o a los inspectores privados que a su vez verifican, calibran, prueban, inspeccionan que los productos y los servicios cumplen con las normas, tanto para exportación como para importación. No sé si fui clara. Sí, claro que sí. Por supuesto, Marisabel. ¿Y qué sectores son los que más han aprovechado toda esta infraestructura para certificar las normas y todos los controles de calidad que requiere un producto? Mira, primero tenemos construcción, que es muy importante. Tú viste ahorita que pasó lo de Turquía. Como decían, no cumplía con las normas de construcción. Se caen puentes, tenemos bastantes problemas. Medio ambiente ahorita con todo lo de economía circular es muy importante desde el etiquetado qué productos se está utilizando, si es biodegradable, gas efecto invernadero, alimentos es otro, eléctrica, electrónica. Somos un gran exportador de productos electrodomésticos y tenemos que cumplir con las normas. Y bueno, con lo que hemos pasado en los últimos años, pues la parte médica y la parte clínica, todo lo que son las mascarillas que ahora tenemos que volver a usar los cubrebocas por precaución, pues tienen que cumplir con la norma para que de veras nos protejan. Los medidores de temperatura, los medidores de presión, pues deben de cumplir con la normativa también para que tengamos buenas mediciones y podamos cuidarnos. Y tenemos un gran programa de acreditación de laboratorios clínicos para todas las pruebas que tenemos. Y podría seguirme, tenemos metal mecánica, todo lo que son estufas, calentadores, llantas, toda esta parte. Y la parte, pues como te comentaba, agroalimentaria, que es muy importante cuando queremos exportar. ¿Y EMA abarca todas esas industrias, todos esos rubros que acabas de mencionar? Todos. Tenemos otra que es eficiencia energética. Cuando compras tu refrigerador, la etiqueta amarilla, que realmente ahorra energía para cuidar el planeta. EMA tiene más de 7,800 acreditaciones. Somos reconocidos en más de 18 programas a nivel internacional. Todo lo que son normas, tanto normas oficiales mexicanas, estándares internacionales, los de la ISO, la Organización Internacional de Normas. No sé, a veces oímos de la ISO 9000, sistemas de gestión de calidad. Ahorita hay un estándar muy importante de seguridad de la información para que no te hackeen, que estés más protegido. Todo eso, EMA tiene más de 1,200 expertos que contrata para poder hacer estas evaluaciones. Y tenemos reconocimiento, pues de más de 100 países, que eso es muy importante. Y ahorita, pues estamos operando ya en 15 países. Sí. ¿Y qué normas están en puerta, Marisol? Adelántanos algo de lo que va a ampliarse este universo de cumplimiento de certificaciones. Pues mira, viene mucho lo que te comentaba de seguridad de la información. Viene mucho de economía circular. Ahorita está todo lo de producto que rehusamos, que realmente cuando etiquetemos o que es biodegradable o que cuida el ambiente, toda la parte de gases de efecto invernadero. Ahorita es una de las cosas que está más fuerte, todo lo de emisiones contaminantes. Y pues en muchos países el cuidado y la calidad del agua también. Aunque vienen normas también, pues que de repente son difíciles, que son bancos de... Acreditamos bancos de sangre, acreditamos también biobancos. O sea, normas ya un poquito más específicas y más difíciles, ¿no? Poco usuales. Mucho de energías limpias. Sí, justamente te iba a preguntar todo lo relacionado con las energías limpias y las exigencias que va a plantear el NIR Shoring. ¿Ves tú como una ventana de oportunidad para el sector de la certificación? Sí, por supuesto, es una de las áreas en donde más hemos crecido, tanto laboratorios como unidades de inspección, como organismos de certificación. Todo lo de emisión de gases de efecto invernadero. Hay una nueva norma de gestión de energía, así como gestión de calidad, donde es pues cómo cuido la energía también en mi empresa y las emisiones que estoy lanzando al ambiente que no dañen, desde luego, pues nuestro ambiente. Entonces, eso está viniendo muy fuerte, Darío y Rogelio. Estamos trabajando mucho para entrar a Canadá y Estados Unidos. Se deben de cumplir estas normas, sobre todo. Entonces, EMA, por ejemplo, pues tiene un reconocimiento de Estados Unidos de una gran firma que se llama Energy Star, que es una parte donde dice, estás usando bien la energía. EMA ya tiene el reconocimiento para poder certificar esto y que los productos entren más fácil a Estados Unidos y a Canadá. María Isabel, y ahora con el surgimiento de los vehículos eléctricos, ¿se crearán certificaciones o normas específicas para este nuevo tipo de vehículos? Sí, vienen. Fíjate que todo lo nuevo que sale, por eso la EMA tiene que estar al día, porque todas las nuevas normas que salen, nosotros tenemos que capacitar a nuestros evaluadores para poder brindar el servicio. Se vienen vehículos eléctricos, se vienen drones, se viene inteligencia artificial y sí hay normas de electromovilidad que nosotros pues estamos, muchas veces tenemos que traer incluso expertos internacionales. Acabamos de hacer un evento en el sector salud, todas las nuevas normas que se vienen en el sector salud para que nuestros laboratorios estén al día. Entonces, sale una norma a nivel internacional o a nivel nacional y la EMA está pues a la vanguardia antes de que salga la norma capacitándonos. Les presumo, porque soy la cumpleañera, entonces puedo presumir que tenemos una vicepresidencia internacional de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. Entonces, nos enteramos de lo que va a publicar la ISO, de dónde vienen las tendencias, cuáles son las mejores prácticas para traérnoslas a México. Además de pues que intercambiamos con organismos de acreditación, alemanes, de Estados Unidos, de Japón, de Asia, también para hacer pues un benchmarking y traernos las mejores prácticas. Y en eso pues estamos muy contentos porque estamos incluso transfiriendo conocimientos a otros organismos de América Latina. Pues María Isabel López, directora general de la Entidad Mexicana de Acreditación. Ema, te apreciamos mucho el haber podido platicar con nuestros amigos del auditorio. Y nos ponemos a sus órdenes. Cualquier cuestión con respecto a normalización, siempre Rogelio, Darío, no duden en marcarnos. Para eso estamos, somos una asociación civil no lucrativa que lo que buscamos es que las normas se cumplan y se hagan cumplir. Muchas gracias y muy buenas tardes.